La Secretaría de Inclusión Social y Familia promueve servicios de habilitación, rehabilitación, procesos de participación ciudadana y promoción de derechos de personas con discapacidad en Medellín, a través de su programa Ser Capaz. Deysi Yomara se beneficia de este y de otros proyectos públicos. Mi nombre es Deysi Yomara Pérez, vivo en el Corredimiento San Sebastián de Palmitas, soy una persona con discapacidad física, vivo en una vereda que se llama Volcana Parte Central, hace más o menos ya 33 años que vivimos acá, vivo con mis padres y mis cuatro hermanos. Hago parte de PP hace ya un año y trabajo en lo del Comité Comunal y Corredimental de Inclusión de la Comuna 50, hace ya cuatro años. Fue una enfermedad a los 10 años, una meningoencefalitis cerebral. ¿Qué es eso? Ni idea, pero pues es una enfermedad heredativa. En mi familia ya hay ese gen de discapacidad. Entonces, de mis 10 hermanos que somos acá en mi casa, pues la lotería me la gané yo. Pero pues fue difícil, pues, porque acá solo soy yo la que tiene una discapacidad y obviamente pues para mi papá y mi mamá fue algo difícil, porque no se contaba como con la experiencia. Pero ya después fue normal. Pues como yo soy la sexta hija, ya habían unos hijos mayores, ya después de mí habían otros. Entonces el proceso fue difícil por la sensibilidad, pero fácil de entenderlo. Sí, porque fue acompañamiento de los médicos, los psicólogos y toda la familia de mis padres. Pero sí, fue fácil, entre comillas. Y tía feliz, por lo que veo, y enamorada. Sí, sí, yo tengo ya seis sobrinos, pero esta sí es la que vi acá con Sofía todos los días, acá en la casa. Es la que me ha tocado ver desde la pancita hasta que nació. Sí, enamorada, feliz de mis cuatro sobrinas y mis dos sobrinos. ¿Cierto? Bueno, les voy a mostrar un poco el recorrido de mi casa. Este es el camino para salir. Está un poquito, un poquito ese exilio, un poquito no. Esto lo adecuó un poco mi padre para mí, para poder salir un poco más fácil. Sí, esta es la casa donde vivo yo, esta es la vereda, la volcana parte central. Podemos ver que es prácticamente todo campo, cultivos, fincas, un poco de ganado. Acá, como les dije, ahora hace 33 años que hoy mis padres, aquí nacieron la mitad de mis hermanos y los nietos que hay hasta ahora. Bueno, como pueden ver, yo vivo acá en el campo, ¿cierto? Mis padres se dedican a la agricultura, mis hermanos trabajan. Ha sido bueno vivir en el campo, pero también ha sido un poco difícil por la accesibilidad. Y ha sido un poco incómodo porque parte del trayecto de mi casa no es accesible para mi silla de ruedas. Por eso cuento con el apoyo de mis hermanos, que ellos en mayor parte de mi tiempo y de mi vida me han ayudado en el proceso de salir, de estar en las reuniones, de salir a Medellín. Nada. Hay que correr los bultos. Yo estaba pensando precisamente en el bulto. No, pero usted se escapó con eso. Ay, no, eso se arremetó. Yo brillarlo. Ahí sí nos da, ¿sie? Yo creo. Y si no, pues, hacemos algo. Ahí. Toma fuerza, tú puedes. No, yo creo que no. Espere. Un poquito más brilladita, eso. Es un poco incómodo, pero... No, nos va a dar. Sí, sí. Ya. Ahí fue. Bueno, esta es la salida de mi casa. Hasta aquí, por ahora, tiene accesibilidad mi silla. Ya de ahí para allá, hasta bajar a cierta parte del camino real y llegar a la parte central es más difícil, porque esa ya mi hermana me lleva a la espalda, mi papá o alguno de mis hermanos lleva a la silla. Es un poquito difícil la accesibilidad, pues, para mí en las condiciones que estoy, pero igual ahí se está haciendo un proceso de dónde mejorar y adecuar los caminos para las personas con discapacidad del corregimiento, que eso se ha venido trabajando mucho desde el comité y desde PP y con la ayuda de algunos otros grupos organizados de acá del corregimiento. Bueno, hasta acá, más o menos, mi hermana me deja acá. Y ya lo otro se baja cargadita, me baja mi hermana. Y el camino está adecuándose para mi silla de ruedas para que en un futuro no muy lejano ya pueda bajar en la silla sin tener que cargarme mi hermana o alguno de mis hermanos. El camino se está haciendo la mejora por medio de la alcaldía y por algunas organizaciones del corregimiento tejiendo caminos y la mano de obra de mis padres y mis hermanos, que son los que van a hacer el camino. Pues cuando, básicamente, pues ella sale más que todo a reuniones. Entonces, son un trayecto con ella son 15 o 20 minutos, ir despacio y con tiempo, porque hay veces, pues el clima no nos favorece. Entonces, hay que ir muy despacio también, porque como ven, el camino no es como muy cómodo para mí, tanto para mí como para ella, porque al estar ella encima de mí, pues se le hace muy incómodo, se cansa mucho de los brazos. Y yo, pues, de cargarla a ella, entonces tenemos que ir en pequeños tramitos. ¡Pá! ¡Pá! Venga, para que llegue a la silla. Sí, la bajada no es en la silla, sino que yo ya la hago cargada, la llevo hasta reversadero, mi padre lleva la silla, y ya, ya pues vuelvo y la siente, ya la llevamos en la silla, pero en este tramo sí toca cargarla. Sí. Hasta allí. Hasta allí nomás, es... Solo un penal pequeñamos, de muestra. Estás tan frío. ¡Venga, tío! Estás tan disparities. Estás tan frío. Estás tan frío. Estás tan frío. No, 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 no. Ay, qué dificulto. Casi. Bueno, todo este material lo dio la alcaldía de infraestructura para mejorar el camino, pues la accesibilidad para mí. Esperemos que sea pronto porque es algo incómodo salir de mi casa en estas condiciones, pero cuando toca salir, lo hacemos con ganas de volver pronto a mi casa. Mira un perrito por allá, una manca. Vuelta a la poca. Hasta aquí llegamos. Aquí lo trajo el río. No me acomodan las piernas, por favor. Ay, qué cansancio. Listo. Ahora sí, para la casita nuevamente. ¿Me dices cuándo? Ya. Listo. Entonces fue la Secretaría de Infraestructura. Sí. Sí, eso lo dio la Secretaría de Infraestructura. ¿Todo esto? Sí, lo que fue la gravilla, la arena y el cemento. Sí. De Bimar, uno dio la varilla. Sí. Y ya lo otro es los amigos del pueblo, la gente que nos conoce, que ha venido a colaborar, a abrir el camino. ¡Papá! ¡Una ayuda! ¡Papá! Una ayudita. Y ya todo esto que era acá es para el camino. Todo el material que hay acá. Entonces están necesitando ya la mano de obra. Sí, la idea es que ya esta semana mi hermano y mi papá, de adelante, ya empiezan esta semana a organizar lo que ya hay y listo. Cuidado despacio. Ay, no. Aquí, güey. Espera ahí. Un momento, por favor. Listo. Espérate. Un momento, por favor. Ponele las correas a la silla. Listo. A ver, Ricky. Esta rampa aquí sí sí le hizo mi papá y mi hermanito para que pudiera estar molestando a mi hermana, que es nuestra vecina. Y también el corredor, sí ya fue mi mamá y mi papá para que tuviera mejor movilidad acá en la casa. Eso sí ya fue cuenta de mis padres. Ajá. Y han estado organizando algunas cositas como para poder entrar a la cocina, en los cuartos. El baño también me lo hizo la alcaldía, por medio de un proyecto que hubo para mejorar viviendas para personas con discapacidad y ya lo que fue el lavadero. Mi papá lo puso más accesible para mí y algunas cosas de acá de la casa. Han pensado un poco en mí. Hermosa, Susan. Susan. Hola. Hola. ¿Dónde lo puso? ¿Dónde está la piedra? Ahí es la piedra de él. ¿Dónde está la piedra? ¡Ay! ¡Lenta! Lenta. Sí, venga. ¿Dónde ella? ¡No! ¡Lenta! Ven, recoges el pocillo y enseguida me ayudas a suspender esta rota, por favor. El Comité Comunal y Corregimental de Inclusión se formó hace cinco años acá en el corregimiento, ¿cierto? Cuando nos convocaron a las personas con discapacidad a la primera reunión para explicarnos qué era el comité, cómo se iba a formar aquí en el corregimiento, yo fui y pocas personas tomaron la iniciativa de hacer parte del comité. Entonces, bueno, mi hermana y yo, así por inercia, nos metimos de, bueno, alguna cosa de ahí sale buena. Ya nos empezaron a dar como una teoría sobre qué era el comité, todo eso, unas capacitaciones, y ya fue por voto popular que se escogieron los representantes del comité. Y el comité está conformado por siete discapacidades y siete familiares y cuidadores de personas con discapacidad. Entonces está la discapacidad física, la mental, la auditiva, la múltiple, la visual y la cognitiva. Entonces cada curula conforma una persona con discapacidad, ¿cierto? Y otra curula conforma el familiar o una persona que en su familia tenga una persona con esta discapacidad. Yo soy la representante de discapacidad física del corregimiento y la secretaria del comité. O sea, yo soy la que tengo que llevar todo el proceso de la agenda, hacer las actas de las reuniones, convocar a las reuniones, hacer los avisos parroquiales, convocar a toda la población con discapacidad. La que tengo que estar llamando a todos los que hacen parte del comité, a los invitados y a los que hacen parte del comité para las reuniones. Pues a mí me llaman de la unidad, que los de la unidad de discapacidad nos hacen el acompañamiento. Ella dice, mira, nos vamos a reunir el 24, tal hora, en tal parte, entonces ya yo llamo a los otros y los convoco. También soy delegada de PP este año. La idea es que como ya el comité está conformado en el corregimiento, se siga trabajando de la mano con todas las cosas que acá en el corregimiento. Entonces, la idea de este año es hacer muchos proyectos donde se vincule mucho a la población con discapacidad, que lo tengan en cuenta para todos los proyectos que vienen para el corregimiento. PP es el presupuesto participativo. Entonces, cada organización tiene su representante ahí para acceder a recursos, donde se pueda sacar pues para recursos de discapacidad, de agricultura y todo eso. Entonces, yo este año soy delegada de PP. La idea es que en ellos encontremos apoyo, que se puedan sacar proyectos chéveres donde tengan en cuenta a la población con discapacidad, a los familiares, a las personas, y en todo lo que se vaya a hacer este año ya con ese proyecto de la nueva vía, que se tengan muy en cuenta las personas con discapacidad. También la idea es que este año se conforme bien el comité, que esté así bien relacionado con las otras organizaciones, y poner pues como a Corregimiento San Sebastián de Palmitas, de primera en la ciudad de Medellín, que sea un corregimiento asexible para las personas con discapacidad. Esa es la idea que tenemos aquí en el Corregimiento. Pa, venga para que llamemos a la tienda de Coriglox. Ah, bueno, yo voy, espérenme, pues. Para que me dé la lista. Ahí, ¿sabes la agenda? Sí. Bueno, ojalá. Dígame. Bueno, limón diez. Diez kilos de dominicuartón. Diez de dominicuartón. Ajá. Diez de limón. Eh, ¿qué más? Un kilo. Un kilo de col. Bueno, pásenme el teléfono, si me hace el favor. Pa, pásenme el teléfono. Seguro que no se le olvidó nada más. Medias de yerbabuena. Un doscientos gramos de yerbabuena. ¿Trescientos? Sí. Buenos días. Mira, para ofrecer a nombre de Francisco Pérez. Diez kilos de limón mandarino. Diez kilos de guineo. Unas cuatro o cinco canastras de huevos. Sí, claro que sí. Mañana vuelvo y te llamo. Bueno, a ti, chao. Bueno, lo mismo. Listo, que mañana llame temprano. Bueno, voy a llevar a que yo cuido a las gallinas. Eh, hoy lunes se hace, se llama la tienda, ofrece los productos que mis padres cultivan acá en la finca. Esa es la tienda de coliflor que mi papá ya hace varios años. Hace parte de la asociación Campo Vivo y acá se cultiva todo es agroecológico. Entonces los lunes se hace la llamada, se da la lista y los días martes ya hacen el pedido de lo que mi papá tiene que mandar los miércoles. Y acá se manda hortaliza, huevos y pollos. Entonces el trabajo tuyo es todo lo administrativo, ¿cierto? Sí. Tomar el pedido, hacer la lista de lo que falta para los animales, el cuido, lo que se va a vender para el corregimiento, la venta de huevos, de pollos, todo. Todo eso me corresponde a mí. Hacer las cuentas, sacar lo que se va a utilizar para el consumo de la casa, para los animales, para la huerta, todo. Como el pollo cuando se manda para allá no es directo, sino que hay veces que es por partes que se va pesando, es enredado. No es entero como decir, sino que aunque sea pesado y que pesado por partes, porque una parte es de un precio y la otra parte es de otro. Lo importante es que a ella, para que le haga las cuentas, y a ella que es más práctica, uno es más del trabajo, uno es más del trabajo, uno es más del trabajo. uno está más pendiente de que necesite una gallina, y ella de la contabilidad es mejor, ella lo hace mejor, y uno no puede estar en las dos cosas. Uno es como, dice el cuento, es como el que se pone a producir y a vender, tener una tienda y producir no le da, y así es esto. Ella es la que debe llevar la cuenta, y yo estaré pendiente de las gallinas, que les falta, que necesitan, uno siempre tiene que estar pendiente, que no se le fermen, que hay gallina que hay que sacar de un corral. No, si no fuera por ahí, ella es la pilosa para todo, lo menos hay paciencia. Estaba estudiando, y en tercero de primaria, y le dio una fiebre muy alta, y la llevamos al médico, y me dijeron que era, que eso era una fiebrecita normal, que me le iban a mandar doles, que en ese tiempo era la pastilla que más se utilizaba era el doles, que me le iban a mandar doles, que por un sobrecito, que para que con eso se le quitaba. Y que si no, que volviera y la llevara al otro día, entonces nos fuimos para la Pablotón, con ella de una. Y allá sí me recibieron la niña, y me dijeron que era una enfermedad muy grave, y que de esa enfermedad se salvaban muy poquitos, porque era meningoencefalitis cerebral. Y ya me la dejaron un mes y medio en la clínica, y ya me dijeron que ella no volvía a caminar, que si se salvaba no volvía a caminar. Y así fue, aquí la tengo vivita y luchando por ella, hasta que Dios me dejé, me dejé vivir. Es muy duro, pero bueno. Y ya me la traje para acá, ya hace como 14 años que está así, y ella es muy avispada, ella es muy activa en todo, y terminó su colegio con mucho sacrificio, porque nos tocaba sacarla a las cinco y media de la mañana hacia el revisadero, para que la recogieran los carros, porque ella estudiaba en la Volcana los sábados. En eso de... no terminó en el colegio, porque el colegio tenía escalas, y era muy difícil para subirla a los salones donde estudiaban. Entonces, en la Volcana había una... una escuelita donde estudiaban los sábados mayores de edad. Entonces, ya allá terminó su colegio y ahora está trabajando con los de la alcaldía de Medellín, de aquí el corregimiento, ella es la... la que... es como la que más entiende de ese programa. Pues, sí, gracias a Dios es un orgullo porque, pues, le ayuda a los sobrinos a hacer las tareas, está... nos ayuda como a hacer las cuentas de las tiendas, todo lo que... ella es la que nos hace todas las faturas, de todo, sí. Ella es muy querida. Hasta aquí gracias a Dios, sí. Ella es como la vocera de la familia, para todos. Me ha tocado ayudarle a las personas llenada de documentación, explicarles bien el tema de cómo acceder al subsidio, cómo pueden ir a pedir las citas al médico. Sí, porque, como te digo, acá la población es totalmente... se me fue... analfabeta. Entonces, los papás de las personas con discapacidad ya son personas muy adultas. Y acá en el corregimiento hay mucha discapacidad mental, entonces, es muy difícil y la gente, a veces por no colaborarles, dejan que muchas cosas que son para nosotros, como población con discapacidad, se pierdan, acá en el corregimiento. Entonces, sí, me ha tocado mucho llamar por el subsidio de ellos, que me dicen, ay, mira, es que no me ha llegado, yo no sé a dónde ir, dónde llamar. Entonces, como yo tengo el número de allá, yo llamo y pregunto, me dan sus datos personales, entonces, ya les asesoro en ese tema. Bueno, ya para concluir, gracias a los proyectos que ha tenido la alcaldía para las personas con discapacidad, la vida de las personas con discapacidad ha sido más accesible, en mi casa me hizo más accesible el baño, la cocina, he tenido, gracias a Dios, hasta ahora, lo del subsidio, ser capaz en casa, donde tenemos el acompañamiento psicológico, de la doctora, de todo, y se ha hecho más visible en el corregimiento del tema de derechos para las personas con discapacidad. Esperemos que esto siga y no termine, que sea un proyecto a largo, largo, largo plazo, y que siga aquí en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Con intervenciones interdisciplinarias, la Alcaldía de Medellín impacta a 72.924 personas identificadas con discapacidades en la ciudad. La Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín.